Lo nuestro se rompe, rompí la foto Todas las veces que fallaste me la noto Lo nuestro se rompe, rompí la foto Pense en mayo y siento corazones rotos, bebé Todas las veces que fallaste me la noto Te he votado a todo lo malo y parece que te voto Deja, que quieres que haga, que la siga riendo Llorando la paga, te he visto sufriendo Ya no siento nada, te he visto riendo Fingiéndote en tus panas, bebé Nada, que quieres que haga, que la siga riendo Llorando la paga, te he visto sufriendo Ya no siento nada, te he visto riendo Fingiéndote en tus panas No voy a negar que no te olvides Pero me acostumbro a vivir sin ti Ahora me llama cada dos por tres Nuestra canción la tengo en repeat Lo más sano, lo contento, me voy pa' la calle Soltero pa' que nadie me raye No confío en nadie pa' que nadie me falle Y si quieres me detalle Ya, ya me busca alguien más Te merece cada lágrima Tu amiga dice que me odia, pero soy su crush Ya, ya me busca alguien más Te merece cada lágrima Tus amigas dicen que me odia, pero soy su crush Beba, que quieres que haga, que la siga riendo Llorando la paga, te he visto sufriendo Ya no siento nada, te he visto riendo Fingiéndote en tus panas, bebé Beba, que quieres que haga, que la siga riendo Llorando la paga, te he visto sufriendo Yo no siento nada, te he visto riendo Fingiéndote en tus panas Ya se separaron nuestro camino Todos tus recuerdos ya los elimino Aunque yo sé que tú tienes un culo asesino Que es que ya estés sola, ese es tu destino Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer? Si tú me llamas, nos vas a responder Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer? Ay, ay, ay Cupido me falló, pero no sabe que soy un cabrón Tú eres mala y más mala soy yo Ya lo de mí tiene su obsesión Cupido me falló, pero no sabe que soy un cabrón Tú eres mala y más mala soy yo Ya lo de mí tiene su obsesión Llorando la paga, que quieres que haga, que la siga riendo Llorando la paga, te he visto sufriendo Ya no siento nada, te he visto riendo Figuiendo a tu panas, bebé Qué va, qué quieres que haga, que la siga riendo Llorando la paga, te he visto sufriendo Ya no siento nada, te he visto riendo Figuiendo por tus panas, bebé ¿Qué quieres que haga? Que nace viviendo Que no me va a pagar Que estoy sufriendo Ya no siento nada Dímelo, Shani Mano, al cara Mano, al cara Que nace viviendo Rampo, al par de aguantes Tome ya aquí, mami Te voy a ir Que estoy viviendo con tu cara ¿Qué toma? Marquialipe Toma, que toma Traga, ta